Indígenas, pescadores y vecinos de la Sierra Nevada de Santa Marta llegaron hasta el Congreso para pedir apoyo en su lucha por salvar a Taganga y a esa reserva natural de la contaminación. Aseguran que las plantaciones de aceite de palma y la construcción de un muelle de carga amenazan la vida en la bahía. Y con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Claro que sí, nos vemos. La contaminación ambiental por el vertimiento de aceite de palma hace unos años y las basuras que se generan en el corregimiento de Taganga en el departamento del Magdalena tienen preocupados los senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial quienes pidieron respeto a las comunidades indígenas, a los pobladores y al ecosistema. Y responsablemente se expide una licencia ambiental a una empresa que no fue capaz, como lo pudimos comprobar ahí, de responder a una emergencia como fue el derrame de 80 o 90 toneladas de aceite de palma que causaron gravísimos efectos al ecosistema y que afectaron a los pescadores. La comunidad indígena Huigua y los pescadores defendieron a la llamada bahía más linda de América por lo que representa para los amarillos y el país. La palma es lo que reseca la tierra y por eso está sucediendo la Sierra Nevada el verano. En otro lado donde no hay aceite de palma no está dando verano. La sociedad portuaria de las Américas argumentó que no se ha afectado a la comunidad y que el desarrollo portuario e industrial van de la mano con el desarrollo de Taganga. Si no permitimos que se construya esta infraestructura, nuestro aceite de palma no va a ser competitivo y vamos a tener miles y miles de campesinos colombianos sufriendo por el precio del aceite de palma. La construcción de un mega muelle en la bahía de Taganga también alertó a los senadores quienes pidieron al gobierno nacional suspender la licencia de operación hasta no acordar con la población si quieren o no dicho muelle. Mucho más allá de nosotros tener un temor de la contaminación que está ocurriendo hoy en Santa Marta, nuestro temor es la construcción de ese muelle, porque Taganga con este muelle desaparece. Taganga, que brillo es, Taganga, guerra de amor, Taganga, que brillo es tu mar, Taganga, embrujador.